El pasado 1 de octubre, la CIG estableció que Chile no tiene obligación de negociar una salida soberana al mar para Bolivia, pero invocó a todas sus autoridades a mantener el diálogo, para encontrar una solución a esa controversia. Tras ese fallo, el 2 de octubre, el gobierno de Chile fijó al menos una triada de condiciones para retomar el diálogo con Bolivia y buscar una solución a los temas pendientes entre ambas naciones del Cono Sur. A excepción del presidente boliviano Evo Morales, que consideró que la invocación a diálogos condicionados es para no resolver temas pendientes y recordó que Bolivia acudió a la CIG porque a lo largo de la historia se registraron tantos ofrecimientos no cumplidos, acuerdos inclusive no ejecutados por parte de Chile y que si bien la Corte Internacional de Justicia con su fallo no acompaña la solución de los temas pendientes con Chile, el diálogo aún está abierto, recomendación que debe ser acatada por el país trasandino. A ello, el presidente de la Corte Internacional de Justicia, Abdulcawi Yusuf, ratificó el jueves ante la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas que a pesar del fallo que dictó el 1 de octubre cuando eximió a Chile de la obligación de negociar con Bolivia un acceso al mar, nada impide que estos países dialoguen sobre este pendiente.